... Había muchas expectativas y fueron colmadas ampliamente. Se hacía referencia a la presencia de la pianista suiza Luisa Splett en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento, con el concierto que protagonizó junto a la Orquesta de Cámara del Centro del Conocimiento, con el director a cargo Emilio Rochol. Más de 500 personas disfrutaron y se mostraron gozosas al paso del repertorio. Muchos de ellos manifestaron, en la antesala del inicio, que mucho tiempo esperaban por la presencia de esta europea en el Teatro del Parque del Conocimiento. El concierto número 4 de la temporada se dio de gran manera este último sábado. La Orquesta de Cámara del Lugar acompañó a la pianista suiza Luisa Sereina Splett, que está en gira sudamericana. Se pudieron escuchar obras para piano de los magistrales Schumann y Mendelssohn, a lo que el público en general ovacionó y aplaudió de pie en claro gesto de aprobación a lo que estaban escuchando. Con tan solo 4 años de actividad y riguroso compromiso artístico, la Orquesta de Cámara del Centro del Conocimiento pasó un nuevo desafío como este que fue el de acompañar a un artista internacional en un espectáculo preparado para la ocasión. Continuando así con los ciclos de conciertos, que prometen la excelencia musical en sus repertorios y en la interpretación de los mismos en todo este año 2013. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!